Gracias por continuar con nosotros. En temas económicos, el sector sindicatos de la construcción registran fuga de mano de obra producto de la migración. Veamos el siguiente reporte. La continua migración que este año se ha observado en Nicaragua, principalmente hacia Estados Unidos, ha generado la fuga del 80% de mano de obra para el sector de la construcción. La principal preocupación del sindicato de carpinteros, albañiles y armadores de Managua es que la mayoría de trabajadores que han salido del país son mano de obra cualificada. Carpinteros, albañiles, armadores similares, fontaneros, cadeneros, topógrafos, fiscales, los mismos ingenieros se han ido, maestros de obra. Y no todos llegan a trabajar en construcción, sino que llegan a trabajar en distintos oficios que ya no son. Son raros y contados los que llegan a trabajar ya en construcción. Si esta gente que se fue manda a traer a toda su familia, no va a haber la misma cantidad de remesas ingresando al país. Creo que tenemos que ponernos un poquito a reflexionar los empresarios de la misma manera, ya que si continúa el trato que siguen dándole a los trabajadores, así toda la mano de obra se va a ir. El sindicalista señala que actualmente empresas que forman parte de la Cámara Nicaragüense de la Construcción e Inatec están apostando a que los trabajadores jóvenes que ahora fungen y como ayudantes en la construcción se especialicen y logren reducir el actual déficit de mano de obra cualificada. Todas las comunidades en los departamentos, más ahorita con la cuestión de lo que es acueducto y acatariado, que se está realizando en el occidente, en el norte del país, del lado de Rivas. Toda esa gente es nueva y entonces esa gente se tiene que organizar para que sea parte de la nueva camada de lo que es el sector construcción y que se tiene que capacitar también, porque son algunos ayudantes de construcción, para buscar cómo de que se vuelvan una mano de obra calificada, ya sea en diferentes oficios de los que vayan a hacer falta. El gobierno de Estados Unidos contabilizaba entre enero y agosto de este año hasta 108.018 detenciones de nicaragüenses. Por su parte, Costa Rica tiene cifras récord de solicitudes de refugio de nicaragüenses con 46.348 hasta julio, mientras que México ha recibido hasta septiembre 7.795 solicitudes de refugio. Anduriña Ortiz, Voz TV.